¿Cómo le estás pasando? Oscuras pero encendidos Oscuras pero encendidos Oscuras pero encendidos La voz de Miami G.C. Salas ahí está arrasando con las preguntas Adelante Brrumba, otra noche más en las Oscuras pero encendidos Y la pregunta esta noche, Paul, es ¿Qué olor del cuerpo te repugnaría tanto Que si la persona se parece a tu estrella favorita de Hollywood No la aguantarías Oye, ¿Tú te bañas esta noche? Ahora sí tú eres rico Y un besito pa' ti Y un besito pa' ti, coño Vamos, que rico Vamos, vamos por aquí El mal aliento de la mañana De recién levantada ¿Y si se queda con ese mal aliento durante todo el día y los siete días de la semana? Se fregó conmigo ¿Se fregó contigo? Se fregó Pero si ella se frega no es limpiarse, ¿no? No, 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 se fregó Se quedó quemada Se quedó en el aparato ¿En el aparato? Sí ¿En el medio? Está lista Y tú le pones el candado para cerrarlo ya Ajá Perfecto, perfecto Aquí vamos Mar olor abajo de los brazos No, estoy chequeando ahora Está bien, está bien ¿Saldrías con él o lo dejaría ahí? Creo que lo dejaría ahí Rápidamente ¿Y no le compras desodorante ni nada? No, 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 no No, si él no sabe usarlo él mismo, imagínate Yo no se lo pondría ahí No No, no Sube el brazo ahí Sube el brazo ahí Yo El de aquí abajo ¿El de dónde? El de aquí Eso El pacuso, el pacuso El pacuso, caballero Un aplauso para esa palabra El olor de la poto, compadre ¿Cómo? Caballero Yo no creo que la mujer tiene ningún olor que no se puede aguantar en sí No, te tapa la nariz Tampoco No te tapa la nariz Si tiene un mal aliento increíble que cada vez que te hace ¡Halo! Tú dices ¡Woo! Si te lo amas, no creo que lo dices ¿Te quedas con ella? Seguro que sí No importa, ¿verdad? No importa No, muy buena persona aquí, caballero Espero que te encuentres con él Bueno Imagínate los pies Los pies, ¿no? Correcto ¿Por qué me dice que me imagina los pies? Imagínatelo sí, porque Eso es común para todo el mundo Oh, no Dice que abajo de los brazos ¿En serio? ¿Y qué harías para resolver eso? ¿Qué hicieras para corregir eso? Give her some deodorant ¿En desodorante? ¿How much of it? ¿Cuánto? As much as he needs Tres o cuatro o cinco, dice él ¿Really? Whatever make her underarm smell better Dice que cualquier cosa que la ponga ahí a gozar ahí Que se le quita el olor ¿How about if that doesn't take care of it? ¿Y si eso no lo arregla? Then I give her, uh... I don't know, take her to the hospital Dice que la lleva al hospital, caballero You got insurance, seguro Oh, yeah Plenty of insurance Todos los olores son buenos Todos los olores, no importa si son malos No, todos son buenos ¿Y tú le echas perfume? Bueno, sí Hay que bañarla siempre para después echarle perfume ¿Cuántas veces al día? Las veces que sea necesario El sobaco El sobaco Sí No lo aguantaría No importa si él ¿Quién es tu artista favorito de cine? William Baldwin ¿El Baldwin? El calvito No, no es calvito Se llama calvito, pero no es calvito Si tiene olor de sobaco ¿Tú lo dejarías? Primero la regalaría un desodorante Después de que se ve con él Y ya que estás aquí Suscríbete al canal Dale like al video Déjanos un comentario Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!